Existe nombre a Tolerancia Cero. O sea, el nombre que yo propuse fue el que ganó dentro de la propuesta que nos hicieron. En ese momento yo trabajaba en Relaciones Públicas, mi jefe era Felipe Pozo, y Felipe dice, teníamos un programa que se llamaba El Termómetro, y teníamos que hacer un programa editorial de conversación, y que iba a ir los domingos en la mañana, de conversación de interés nacional y básicamente de política. Entonces pasa por todas las oficinas, y dice ya, un nombre, un nombre, y en ese momento estaba toda la polémica de Giuliani en Nueva York, de su Tolerancia Cero y todo, ¿te acuerdas? Entonces yo anoto mi bolito de Tolerancia Cero y la guste, listo. Y después se abren los papeles. Ahora, no gané nada, sí. ¿Dónde está el derecho a autor? ¿Dónde está esa cosa? Bueno, tampoco gané con otro programa que acabo de hacer, un espacio que acabo de hacer, que también perdí. Y ahí salió... ¿Qué te parece que el programa haya llegado a su fin, siendo, como bien lo conversamos, una marca editorial tan potente? De hecho, yo sentía que Tolerancia Cero era como la columna vertebral del canal. Era un programa donde había opinión y no solamente contingencia, había debate, y como que era un clásico de los domingos por la noche, porque partió siendo domingos en la mañana, y aún así congregaba a mucha gente que le interesaba saber qué pasaba en ese programa. Siento que el hecho de que... Primero, me da muchísima rabia y pena que una marca como Tolerancia Cero tan potente, cuando es tan difícil construir marcas, que se recuerden en el tiempo, como que se quede guardada. No sabemos qué va a pasar, capaz que lo reediten y lo hagan de nuevo, pero como que quedó guardada, y guardada en un cajón que venía como con polémica, con que sale uno, entra otro, que no sé qué, eso me da mucha pena. Me da como un poco la mente como de raya, porque la construcción de una marca no es fácil. ¿Una mala decisión haberlo sacado de la vida? No lo sé, eso es una decisión de los ejecutivos, pero sí creo que construir una marca tan potente como Tolerancia Cero, que además tenía el reflejo de lo que era esta columna vertebral del canal, donde la gente opinaba libremente, me parece que fue una mala decisión, pero bueno, una decisión de ellos, o de las ejecutivos, pero sí también me pasó que es una señal, una señal que ya vamos a otra cosa, se acabó. Cuando pasamos de CLRTU a hacer televisión, existía un programa que se llamaba Domicilio Conocido, que era un programa de debate, de conversación, los domingos en la noche, donde en una mesa se hablaban también de temas. Era el Tolerancia Cero de la época. Tal cual. Y se terminó ese Domicilio Conocido, que también tenía una marca muy potente, y fuimos a otra cosa mariposa. Entonces yo creo que esto también es una señal de que vienen cambios profundos y cambios que tienen que ver con la industria, con lo que la gente quiere ver, con lo que la gente está buscando, y con lo que los ejecutivos están dispuestos a entregar. Con lo primero que vino a celebrar la noticia, fue con nosotros. Matías del Río conversó con Mentiras Verdaderas justo después de ya hacer pública su decisión de cambiarse de canal. ¿Qué te parece a ti otro histórico de Chilevisión? Mira, yo tengo una historia con Matías bien particular. Porque Matías trabajaba en la revista Capital, y cuando Jaime Aguirre asume la dirección ejecutiva del canal, yo estaba trabajando en el Departamento de Comunicaciones, de Relaciones Públicas, y le digo a Jaime, tenemos que hablar. Tenemos que contarle a la gente que te viniste a trabajar a este canal y que vas a ser el director ejecutivo. Busquemos quién va a ser el primer medio con quien hables en una entrevista que sea como de contenido y profunda. Entonces, pensamos y dijimos ya, hagámosla en Capital. Perfecto. ¿Y a quién me mandan? A Matías del Río. Entonces, tú sabes que cuando tú trabajas, sobre todo con ejecutivo, uno no solamente les cuenta de qué se va a tratar la entrevista o de qué tópicos van a hablar, sino que también les cuentas un perfil del entrevistador. Entonces, haces un perfil, entonces yo a una escala y me le digo, mira, te va a entrevistar un periodista que se llama Matías del Río. Mira, él la verdad es que no sabe mucho de la industria, pero es súper incisivo en esto, que se va a hacer temas de economía y también hace política, bla, 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 bla. Y aparece Matías y yo lo acompaño en su primera entrevista con Jaime Aguirre, que me imagino que después de haber tenido muchísimas otras y nos sentamos los tres a hacer esta entrevista que era la primera de Jaime con Matías y mirar las vueltas del tiempo. Matías, aprovecho de mandarle un cariñoso saludo, mucho éxito en este nuevo desafío, qué tremendo, qué tremenda mochila en su espalda a ser el central de TVN, pero yo creo que va a estar muy bien arropado y lo va a hacer increíble. Y se va a acostar más temprano, porque se te va a acostar a la hora del queso y había épocas en que se levantaba muy temprano. No, si una vez me decías tipo 3 de la mañana, relajada, ¿eh? Pues una vez decías que se quedaba dormido. O sea, además, me dijiste que se tenía que haber acostado a las 3 y media y se tenía que haber levantado en la época, no sé, de ADN o no sé, en qué radio estaba, su programa partía a las 7 de la mañana. No, y con todos los cabros chicos metiendo bullas en el colegio. No, no, no. Una locura. Además, Matías es un tipo súper dedicado a su familia, súper aclanado. Entonces, me imagino, con caros chicos dentro de la cama. Te mando un beso, Matías, que te vaya a subir bien en este desafío. Oye, ¿Carola se echa de menos o está ahí en una etapa todavía como de disfrutar el cambio? Mira, echaba más de menos cuando dejé de levantarme a las 5 de la mañana. Cuando hubo un periodo en que hice el matinal, al principio con Alejandro Guille, después vino la Maca Pizarro, después hubo mucha gente, Fernando, la Karina. Y eso fueron 10 años en que me levanté muy temprano. Y de un día para otro dejamos de hacer, el matinal se acortó, entonces ya no había más espacio para hacer estas secciones que yo hacía dentro del matinal. Y dejé de levantarme a esa hora. Y estuve, o sea, dos meses, tres meses despertándome a las 5 de la mañana sin poder dormir. Así como, quiero dormir y no podía en mi reloj filiológico. Y además no sabía andar en la calle. Porque he estado tanto tiempo levantándome y saliendo de mi casa sin nadie en la calle. O sea, me imagino que los que llegan de vuelta a su casa o los que salían a la misma hora conmigo a trabajar. Entonces, primero, en las calles no había taco. Segundo, estaba oscuro. Era como otro país. Claro, entonces de pronto salía a las 9 de la mañana. Y estaba en la escoba. Me encontraba el taco, el desastre, el smog, la luz. Era como, te juro que era, yo creo que eso fue muchísimo más difícil que esto.